¡Oh! Esto va a petar en Internet. Mira cuántas visitas ha tenido. Era para que parecieras un idiota. Pues parece que el idiota eres tú. Yo voy a ser la sensación de Internet. Sigue siendo un idiota, Chan. Silitvan, comparte tu experiencia de limpieza. Los fines de semana a veces mi casa parece un patio de recreo. Y al final dejan todo hecho un auténtico caos. Pero no pasa nada, porque tengo Silitvan y deja todo impecable. Así que los dejo divertirse. Es lo que mejor me funciona. Silitvan Calibrillo. Dile van a la suciedad. Escaping. Todo lo que obtienes de un auto de la sport. Jaguar XE. ¿El paquete no tiene fútbol? Contrata otro. Para, para. En Rastreator.com comparamos las ofertas de los operadores para que ahorres. Para y compara con Rastreator. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. Es un guardia civil. Está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente. La pequeña Alaki probablemente sobreviva a la hambruna. Por ahora. UNICEF ha llegado a tiempo para tratar la desnutrición aguda que sufre. Pero la vida de casi un millón y medio de niños está en riesgo en cuatro países de África. Si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Llama ahora en 900-907-123 o entra en unicefayuda.es y hazte socio. Tus 12 euros al mes les proporcionarán el tratamiento que necesitan para sobrevivir. ¿Lo tienes? Colgate Expert White. Con un ingrediente blanqueador utilizado por dentistas que elimina las manchas profundas y revierte años de amarillamiento. Tu secreto de blanqueamiento que querrás compartir. Colgate Expert White. Y aquí tienes otro secreto de belleza. El cepillo Max White con lápiz blanqueador. Cepilla. Blanquea. Y listo. Dientes hasta tres tonos más blancos. ¿Lo tienes? La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala. Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes. La peor. Que todos pensamos que esto no va con nosotros. ¿Hacemos algo? La historia de Siseido Men es una lucha constante por superar nuevos retos. Hoy alcanza un hito con sus tratamientos anti-edad más potentes, consiguiendo una mejora absoluta sobre los signos de la edad en el rostro. Siseido Men. Ingeniería cosmética de alta tecnología. Correr con las plantillas Gel Active Sport de Dr. Scholl es como correr sobre las nubes. No importa lo lejos o lo alto que estén. Con el gel disfruto de cada paso. La última innovación de los expertos de Dr. Scholl. Plantillas Gel Active Sport para deporte. Para una mayor absorción del impacto y apoyo adicional. Mis pies sienten el gel. Y puedo ser lo activo que quiera. Nuevas plantillas Gel Active Sport de Dr. Scholl. ¡Princesa! Yo te salvaré. No hace falta, príncipe. Ya me encargo yo. Príncipe, el héroe que llevan dentro. ¿Y tú? ¿Tienes un héroe en casa? Comparte su historia. Entre todas elegiremos a nuestro nuevo héroe. Entra en tuheroepríncipe.es En DirectSeguro sabemos que cuando eres padre te conviertes en experto en residuos tóxicos. Y sobre todo en mejor conductor. Por eso, además del mejor precio, ahora te damos hasta 50 euros de carburante con tu seguro de coche o moto. Calcula tu precio en DirectSeguros.es Si no se entiende, no es Direct. Las penas. Su historia está llena de relatos que comienzan con... No sé en qué estaría yo pensando. Pero en nuestra casa de empeños somos conocidos por nuestras grandes decisiones. Se lo compraría, pero tiene que ser por menos de 500. ¿Sabemos de historia? Es de mediados del 19. Sabemos a quién preguntar y cómo ganar dinero. ¡Qué guay! Pero por suerte, lo que pasa aquí no se queda en las bebas. Yo no tengo cabeza. El precio de la historia. Esta noche, solo en Historia. Furia. Ambición. Solo los espíritus más férreos pueden forjar un arma legendaria. Venga, no te resistas. Cuando las cosas se ponen feas, es cuando hay que apretar. Un disparate. Me la cargué totalmente. Esta hoja es un monstruo. Forjado a fuego. Nuevo episodio mañana, solo en Historia. No importa de lo que se trate, nada puede permanecer escondido para siempre. ¿Qué diablos es eso? Pero toda batalla tiene sus mártires y toda recompensa, sus sacrificios. Para llegar al corazón de Oukailan, hay que pagar un precio. Ha llegado el momento de la verdad. La maldición de Oukailan. Los viernes, solo en Historia. En este episodio del precio de la historia... ¿Qué tenemos aquí? Un rifle experimental de 1861. Es fantástico. ¿Cuánto crees que vale? Es un tablero de ajedrez único, formado por más de 500 piezas de madera incrustada. Es muy...